Soy David Sain, director, guionista y actor de malviviendo.com Malviviendo es una experiencia que hemos creado un grupo de amigos y que se ha convertido en nuestra vida y en la serie y escaparate por la que queremos conseguir lo que queremos que es un interés común de todos y es trabajar algún día en el cine que es con lo que hemos soñado toda la vida Yo desde pequeño ya quise dedicarme a eso Siempre pensé que el mundo que veía en la tele o en el cine era más bonito y me gustaba más que el que vivía todos los días Así que un poco del aporte que le puedo dar a esto es dedicarme a ello y hacer lo que me gustaría ver a mí que es lo que hicimos con Malviviendo Soy de Las Palmas, vine a Sevilla hace ya muchos años y aquí me siento como en casa y nada, comparto trabajo y vida con los mismos chavales así que los veo 24 horas al día pero bueno, eso me ha servido para comprender que que los amigos son importantes también para trabajar Eso de no juntar la amistad con el trabajo es en Según que crees mí eso te lo digo ya y bueno, aquí estoy en mi primera convención así de conocer a gente de todos lados en distintos blogs y tal páginas de internet estoy así súper cateto y súper montuno pero bueno, creo que no se me ha notado mucho pero bueno, aquí estamos, aquí estamos y espero que no sea la última y espero que tampoco sea la última vez que me veáis en blanco y negro y con un plano corto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!